Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, soy Jairo de Así es Simple y hoy voy a grabar un video, un nuevo video tutorial para explicar un concepto que es muy importante al momento de trabajar cartas natales y usar software de astrología o aplicaciones de astrología y es el concepto de la hora universal, hora UTC. ¿Qué es lo que pasa? Este es un concepto que es muy importante que al comienzo cuando las personas se involucran en el estudio astrológico puede generar un poquito de confusión porque no es algo que uno normalmente tenga presente y la hora UTC o la hora universal time coordinates, lo que significa la nomenclatura, pues genera un proceso muy importante al momento de calcular los algoritmos para la posición de los planetas, realmente esa es como la función principal de la hora UTC. Los softwares de astrología lo que hacen es, uno de sus core principales, el ejercicio fundamental de un software de astrología, una parte es calcular la posición de los planetas visto desde la Tierra y la Tierra pues es todo el globo terráqueo. Entonces es indiferente si ese cálculo lo hago viéndolo desde Londres, viéndolo desde Nueva York, viéndolo desde Bogotá, viéndolo desde Buenos Aires, viéndolo desde Sydney. O sea, ese momento es único y tiene que ser único para todo el planeta Tierra. Por eso se trabaja un marco de referencia y ese marco de referencia se especificó hace muchos años, creo que en 1917, 1920, para los temas astronómicos el marco de referencia o el eje de referencia es el meridiano de Greenwich. Y todos los cálculos astronómicos están basados con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces lo que hacen los softwares de astrología es convertir la hora local del país a la hora Greenwich. Eso en teoría es transparente a los usuarios, o sea, el software hace eso automáticamente, lo que pasa es que eso, dependiendo del software, no es tan preciso en algunas ocasiones. Ya últimamente con las fechas de hoy en día es más, pero digamos, con fechas de 1960 para atrás no era muy preciso porque no hay unas leyes generales que unificaran ese concepto. Entonces hay unas bases de datos que unifican por diferentes razones ese ejercicio. Cuando yo desarrollé el software yo me encontré con eso y la verdad eso era casi hacer un proyecto cinco veces mucho más grande que desarrollar un software de astrología. Por eso yo decidí en algún momento no seguir invirtiendo tiempo y energía en crear bases de datos del time zone, no de las horas universales, porque eso desgastaba muchísimo. Hoy en día eso se soluciona, digamos, ahí sí se me salió el pragmático Capricornio, la verdad, digamos, una de las desventajas que tiene el software mío comparado con otras herramientas es precisamente que no tiene bases de datos propias de lugares geográficos ni hace conversión de horas, teniendo en cuenta horas de verano y todo eso. Pero digamos, eso es algo que hoy se soluciona muy fácil con mucho recurso tecnológico que es lo que te voy a compartir ahorita. Pero antes de eso voy a explicar qué es exactamente el time zone y para eso vamos aquí, te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar una pequeña presentación que hice al respecto. Y ya vamos a ver aplicaciones prácticas con el software mío y con una aplicación también que estoy implementando. Entonces, la hora UTC, como te decía, es Universal Time Coordinator, también en algún momento se conoció como hora GMT, que es la que yo especifico en el software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese momento único, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos esta fecha, una fecha que es 5 de junio de 1985 a las 10 am. Ese momento visto en otras partes del mundo tiene este ejercicio. Esto visto en Greenwich, o sea, el momento en el que Colombia era junio 5 de 1985 a las 10 de la mañana en Greenwich, era el 5 de junio de 1985 a las 3 de la tarde. Aquí ya estoy haciendo una pequeña trampa, estoy trabajando horas Colombia en formato 12 horas y el resto de horas las estoy trabajando en formato 24 horas. Aquí es importante que uno, si estás estudiando astrología y de alguna forma empieces a pensar en términos de 24 horas y hora UTC. Es un consejo que te voy dando. Este mismo momento visto en Moscú era el 5 de junio de 1985 a las 18 horas, o a las 6 de la tarde. Ese es ese mismo momento. Ahora, hay un concepto que es el concepto de, que te lo voy a mostrar aquí, que te lo voy a mostrar aquí. Espérate, a ver, voy aquí a hacer esto. En esta página, esta página que te voy a dejar el enlace, es una página que tengo en el sitio Software Astrología, donde hace un tiempo había vuelto a explicar esto, pero ahora lo estoy explicando desde otro, complementando la información. Hay una página que se llama 24 Times Soms. Entonces, entra al enlace que te dejo aquí adjunto a este video, que es una página mía. Ahí vas a encontrar varios enlaces que te ayudan a clarificar el concepto de Times Soms. Entonces, hay una página que se llama 24 Times Soms, que es una página gratuita, está en varios idiomas y tiene un concepto gráfico que es muy fácil de entender el ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá estamos, aquí está por ejemplo el continente suramericano, aquí está Londres o Greenwich, Greenwich es el meridiano de Greenwich, que es en Londres. Aquí está Moscú, ¿sí? Y si yo me paro en cualquier puntico, él me va indicando la ciudad y la hora respecto al momento actual, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, esto mismo se puede ver con el diagrama de Times Soms. Entonces, aquí en la página que yo te comparto hay un link que se llama Uso Horario o Zona Horaria, que ese es un link de Wikipedia, donde hay un gráfico esquemático de las zonas horarias. Las zonas horarias vienen siendo 24, 24 zonas horarias, o sea, a partir de Greenwich, 12 al oriente, 12, perdón, 12 al occidente, 12 al oriente, izquierda, derecha. Y en teoría, cada zona horaria, pues tiene una diferencia de una hora, ¿ok? O los meridianos, ¿sí? Si yo hago clic acá, amplío la imagen, por ejemplo, me voy a Londres, aquí Reino Unido, fíjate. Reino Unido, aquí en la parte superior me dice que ese es el meridiano de referencia cero, ¿sí? Entonces aparece cero. Todo lo que está a la izquierda o al occidente empieza con valor negativo. Entonces, meridiano 1, menos 1, meridiano 2, menos 2, meridiano 3, menos 3, meridiano 4, menos 4, meridiano 5, menos 5. El menos es que está al oriente. Si me desplazo en este meridiano 5, por ejemplo, aquí veo que está Washington, que está New York, que está Quebec, que está Toronto, que está Bogotá, que está Lima, que está Quito, ¿sí? En el meridiano menos 5. Entonces, por eso decimos que en Colombia tenemos una diferencia de cinco horas. Me voy nuevamente al meridiano cero. Aquí está Londres, fíjate, el meridiano cero. Me voy a la derecha, meridiano 1, meridiano 2, meridiano 3, y aquí aparece Moscú. Entonces, Moscú, fíjate, está a tres horas a la derecha o adelante de Greenwich. Vuelvo aquí a la presentación, que es lo que te estoy mostrando aquí. O sea, 18 menos 15 da 3. Entonces, el time zone viene siendo esto. Esto que te acabo de mostrar. Entonces, para Colombia es menos 5, para Greenwich es cero, para Moscú es más 3. Entonces, esa diferencia se toma con respecto a qué? Esto, ahora sí, es que maximicé la gráfica mejor. Entonces, con respecto a Greenwich, ¿sí? Fíjate, ahí está. Entonces, ahí están los meridianos, ¿ok? Entonces, este mismo ejercicio lo podemos hacer con otra fecha. Entonces, aquí, por ejemplo, tomamos la fecha de hoy, 10 de noviembre del 2020 a las 7 y 30 de la noche. Aquí, a propósito, puse las 7 y 30 de la noche. Entonces, visto esto en Greenwich, sería el 11 de noviembre a las 0.30 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Yo cojo, pues manualmente, 7.30 más 1, 8.30 más 2, 9.30 más 3, 10.30 más 4, 11.30 más 5, 12.30. Pero como las 12.30 ya es del día siguiente, entonces, ya es el día siguiente a las 0.30. Y visto en Londres, sería el otro día también a las 0.3.30. Entonces, digamos, aquí es donde a veces nos complicamos un poquito, sobre todo cuando las horas están cercanas a la noche. Por ejemplo, el caso de Colombia, después de las 7 de la noche, el día siguiente es Londres. Perdón, es el día siguiente en Greenwich, en Londres, ¿sí? Obviamente, en Europa también. Entonces, hay que tener en cuenta ese ejercicio que es muy fácil. Realmente, es sumar, tener presente el día de 12 horas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hasta aquí es realmente bonito el ejercicio. Es sencillo, fácil. Pero, si te das cuenta, aquí en el gráfico, este gráfico tiene zonas que no son como muy, muy... O sea, aquí hay como un triangulito, el más 2, el más 3. Entonces, aquí, por ejemplo, espérate, me alejo acá. Fíjate, este gráfico, digamos, en el caso de Colombia, el menos 5 sí es como uniforme. Pero, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Rusia, sobre todo Europa, esas zonas se corren un poquito más, un poquito menos, porque depende de decisiones políticas. Realmente, de cada gobierno asume, por conveniencia propia, obviamente, establecer unos horarios diferentes. Entonces, el time zone no es que se afecte. Lo que se afecta son las convenciones que los gobiernos asumen. Por ejemplo, una convención que es muy social, que también es política, es la hora de verano. O sea, la hora de verano no tiene nada que ver con temas astronómicos o de marco de referencia, sino es un tema social. Entonces, ahí es donde se complica un poco el tema. Y los software, en teoría, la mayoría de software, hacen esos cálculos automáticamente. Ahora, lo que pasa es que eso no es tan verídico. Por ejemplo, con un usuario del software, me pasó, yo no sé si alguna vez comenté esto, un usuario que vivía en Lima, o vive en Lima, y un software de astrología muy reconocido, muy bueno, le daba un dato no correcto, digamos, porque su ascendente no coincidía con otros software de astrología y otras páginas. Y cuando nos dimos cuenta, era que el software estaba tomando para una fecha específica un valor de menos 4 y era menos 5, una cosa así. Ahora, no es que sea un error, pues sí puede ser un error, pero lo que pasa es que aquí hay que tener conciencia de qué es lo que los software me están calculando, qué es lo que están haciendo. Entonces, este ejercicio se hace muy fácil, pues cuando uno puede verificar en los software qué es lo que los software hacen. Por ejemplo, en el caso del Pain Astro Kudos, él trabaja con el Time Zone, es lo que se especifica aquí como el TZS, Time Zone Standard, es lo que yo definía de acuerdo al lugar geográfico, la base de datos. Y GMT es la hora GMT. Entonces, esto, por ejemplo, aquí no está afectando para nada. Fíjate que yo estoy cambiando aquí y no está afectando para nada la carta. ¿Por qué? Porque el lugar geográfico que tengo seleccionado, lo tengo seleccionado sin Time Zone o lo creé sin Time Zone. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí Lima, que estaba ahí, y Lima la tengo con menos 4. Fíjate, aquí es curioso, aunque Lima normalmente es menos 5, creo. Bueno, no recuerdo ahorita exactamente. Y coloco aquí Time Zone y la carta me cambia. ¿Por qué me cambia? Porque esta hora, yo le estoy diciendo, esta hora es con respecto a Greenwich o esta hora es con respecto a el Time Zone que tiene la ciudad especificada. Y aquí en azulito, tú puedes ver la ciudad, puedes ver la ciudad, perdón, en azul puedes ver la fecha de hora para el Time Zone seleccionado y en rojo para un sitio en Greenwich. Vamos a traer mi carta, por ejemplo. Entonces, mi carta yo la tengo creada con 3.32 Time Zone menos 5. ¿Sí? Lo que está aquí. Visto esto en Greenwich sería 8.32. Si yo coloco aquí, por ejemplo, fíjate lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí GMT, ahí cambió mi ascendente, pasó de ser un ascendente sagitario, un ascendente libra, pero voy a poner la hora a las 8.32. Ahí ya me vuelve mi carta correctamente. O sea, yo al software le dije, trabaje esta carta con hora Greenwich, o sea, 8.32 GMT, o trabájela con un Time Zone de menos 5, pero sería las 3 menos 32. O sea, cualquiera de las dos formas es válida para hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto es como se trabaja. Espero haber sido claro. Aquí en este enlace, en este enlace de la página, hay otros recursos. Ah, bueno, hay esta que es muy buena, Calculator.net, que esta la conocí ahorita gracias a Fernando de Uruguay. Esta página, Calculator.net, permite calcular diferentes horas para diferentes zonas horarias y para diferentes fechas. Yo, la verdad, no he verificado exactamente, por ejemplo, estos años 1960, 1950, que son los complicados, pero el caso Colombia, la hora Gaviria, que fue en 1982, que fue de abril del 82 a... Ya no me acuerdo. Eso fue en como nueve meses. A enero del 83 se adelantó o se atrasó una hora, la verdad, no me acuerdo. Bueno, entonces, quienes nacieron en ese año, hay que hacerles ese ajuste. Ahora, astrológicamente, ¿cómo verifica si la hora de nacimiento que una persona nos da se ajusta a la realidad? Pues ahí son donde vienen los truquitos de corrección de hora y tips de corrección de hora que voy a crear unos tips gratuitos, pero en la plataforma así de simple, próximamente, de varios cursos que hemos tomado, que son trucos realmente sencillos, ¿no?, básicamente, pero la única forma de validar una hora astrológicamente es si la realidad de ese ser corresponde al esquema mundano de ese ser. Esta página es muy buena. Otra página que es muy chévere, que es esta Ver Calendario Info, que está a mi mover, es una de las que tiene una base de datos más completa de cambios de time zone. Aquí está súper claro, súper especificado, las desviaciones, los explican, el concepto de los que son los usos horarios, las zonas horarias, y por países uno puede hacer las búsquedas. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá Colombia, que está en UTC-5, que aparece precisamente el tema del año Gaviria, de la hora Gaviria. Entonces, entro aquí a Colombia. Colombia siempre ha sido menos 5, entonces, digamos, no hay mucho problema en todo ese rollo. Y fíjate que aquí ya está el histórico de los años. Aquí está, 1992. Del 3 de mayo de 1992 al 3 de abril de 1993. Estuvimos en menos 4, así se adelantó una hora. Estuvimos en menos 4 del 3 de mayo del 92 al 3 de abril del 93. Eso fue a raíz de una crisis eléctrica que hubo en Colombia. Y que tuvo que hacerse, ¿cómo se llama esto?, raciocinio, ¿no?, de ahorro energético. Eso tiene otro, se me fue ahorita la palabra. Entonces, para aprovechar la luz solar, se corrió todo una hora. O sea, empezábamos más temprano en la mañana. O sea, no arrancábamos a las 7 de la mañana, sino era a las 6 de la mañana. Y terminaba la gente de trabajar a las 4 de la tarde en vez de a las 5 de la tarde. Entonces, es aprovechar la luz solar, ¿no?, que eso es más un tema psicológico. Bueno, entonces, te recomiendo ver estas páginas. Trabaja con los software. Este video tutorial lo hice porque... Voy a hacer otro video tutorial, pero ya específicamente para la plataforma del... De así de simple, en el tema de los tránsitos astrológicos. Aquí rápidamente te lo voy a mostrar. Que los tránsitos se crearon precisamente, o los datos se trabajan... Hay que crear la hora en UTC. Entonces, este video que acabo de hacer es para introducir el concepto que voy a explicar en el otro video tutorial de cómo usar esta herramienta en así de simple, que es para trabajar los tránsitos astrológicos. Así que es bien, bien chévere. Bueno, espero que este video te ayude. Bye, bye.